En esta entrega de entrevistas Metalindex cortesía de Maldito Digital, charlaremos con el experimentado músico español Danny Sánchez, quien es integrante de la prominente banda de rock madrileña Reptile. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metalindex. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy vamos a hablar con el fundador de una de las bandas Revelación de este año de la disquera Maldito Records, a las cuales le vamos a dar muchísimo agradecimiento por precisamente darnos la oportunidad de conversar con la que es seguramente una banda que ya de por sí está dando muchísimo de que hablar en suelo ibérico, pero acá en Latinoamérica queremos que de verdad la escuchen porque de alguna manera escuchando, digamos las fórmulas con las que esta banda compone, también de una forma muy original, una forma que incluso dentro de la escena de rock ibérico muy poco se escucha. Acá en Latinoamérica nos sentimos un poquito identificados, un poquito con algunos elementos, por eso queremos conversar el día de hoy con el amigo Dani Sánchez, quien es guitarra y voz de la banda Revelación de Maldito Records, en este caso Maldito Digital, la banda Reptile. Bienvenido a Metalindex, Dani. Hola, buenas a todos. Muchísimas gracias porque ese es el primer medio internacional que se interesa por nosotros, por la entrevista. Y es un honor y un placer hablar con Latinoamérica, por supuesto, y todo eso que has dicho de que os sentís un poquito más cerca de algunas de nuestras fórmulas es totalmente cierto. De verdad que muchísimas gracias, por supuesto. De verdad que para nosotros es un honor, un honor de verdad, Dani. Nuevamente, como digo, agradecido a la oportunidad que, por lo menos aquí, enviándole un gran saludo a la amiga Javiola Cámer, departamento de presa de Maldito Records, que también me dio a conocer tu banda, e inclusive me dio a conocer el álbum, obviamente en previa, ¿no? Promocional para escuchar lo que iba a soltar a través de su disco, ¿ok? Oídos orgánicos, una gran producción, ocho temas excelentes de un... Vamos a decir, es un poco difícil, que es solo una de las cosas que inicialmente quería preguntarte, Dani, porque uno hace el repaso y te consigues, por ejemplo, con unos sonidos hard rock, drums, alternativos, y hay como una fusión de muchas cosas, que a veces de terminarlas en un estilo es como difícil. Y creo que en parte también es como que un poquito bueno, porque se sabe que se está haciendo algo diferente, ¿no? Sí, además, esto es una cosa que yo la suelo reflexionar, ¿eh? O sea, que sí es un poco... Es una manera... A ver, nosotros tampoco somos unos niños por edad ya, entonces tenemos un bagaje de escucha, ¿no? Un bagaje de escucha y de aprendizaje. Yo siempre digo, en ese sentido, que somos hijos de los 80, pero que hemos sido discípulos de los 90 y adelante. Es decir, uno escucha la música al principio cuando no sabe tocar y obviamente le prende la llama, como pasa a todos cuando es adolescente con la música, en nuestro caso la música rock y los sonidos más duros, pero luego uno empieza, cuando ya tiene interés por estar en una banda y estar en este tema, ¿no? Pues uno empieza a escuchar, empieza a tocar, y lo que le cae en ese momento es un poco la vanguardia, y eso nos pasó a nosotros en los 90 por edad. Esto es un tema de edad. Y es allí donde nosotros empezamos a tener bandas y tuvimos diferentes recorridos cada uno en la banda. Entonces eso, pues es lo que te digo, viene un poco de la ilusión de los 80 a empezar a desarrollarse desde los 90 y a no parar, claro. Es un poco así. Claro. Por ejemplo, de lo que es los 80, por decir los 80, más o menos con pinceladas, qué cositas como Biotchef fueron tomando, de qué elementos les gustaban, por lo menos al unísono, porque a veces también es importante determinar un tipo de gusto particular que tienen los integrantes como para ver dentro de esos gustos qué podemos generar nosotros como un sonido propio. Por ejemplo, de los 80 en particular y de los 90, qué fórmulas les gustaban a ustedes, por ejemplo, para por lo menos influenciarse. Bueno, nosotros, de hecho, Alberto, lo guitarista y yo, nos conocimos en una de las míticas salas de rock que había en Madrid. O sea que básicamente en aquel momento era muy efervescente la movida del rock en todos los países y nosotros vivíamos de mis primeros. Mi banda de génesis de todo esto y con la que yo cambié un poco o me empecé a hacer adolescente fue Easy Dizzy. Fue un momento que me cambió a mí la vida y siempre lo digo, todas las personas que me rodean vienen de ahí, pero bueno, de Easy Dizzy uno pasa a escuchar y a buscar esos básicos del metal como Iron Maiden, como Judas Priest, etcétera, etcétera. Luego vas indagando, vas buscando y bueno, pues descubres la rama más americana, te vas atrás a los 70 para saber qué pasaba en la parte británica también con Zeppelin, con Deep Purple, etcétera. Y llega un día que te cae encima pues un disco diferente que en mi caso fue el lado del Unlock de Soundgarden y empiezas a ver que hay otra manera de hacer las cosas y que todo evoluciona, que todo evoluciona y yo a partir de ahí también pues empecé a interesarme por esos sonidos también. De hecho, fíjate que yo estaba un poco en esa onda y hay personas, gente que nos rodeaba en ese momento con la que tocamos, que también estábamos escuchando ciertos sonidos ventánicos del comienzo de los 90 que empezaron a fusionar cosas. Entonces, es todo siempre estar un poco en esa coctelera de sonidos que traen las guitarras pero que van evolucionando. Si es por mi gusto personal a día de hoy después de tres o cuatro décadas escuchando música a mí me puedes encontrar en una lista random de mi móvil puedes encontrar desde una canción de Cheap Trip a una de Mastoron. Por eso te digo que es un poco esa pasión por los sonidos de guitarra, de las bandas que tocan y de la evolución del rock durante todo este tiempo. Con Saltito a los 70 que ahí sí que éramos niños de verdad y no teníamos conocimiento. Claro, y también como que eso también es es también importante. Eso recuerdo lo decía, no recuerdo en este set, creo que era mi amigo el Futuliano, le mando un gran saludo. Es músico de una banda llamada Nada en Venezuela, una banda de punk rock una banda de punk, una banda de punk hardcore. Pero una de las cosas muy interesantes que él me decía era que yo aparte de escuchar mis influencias, las bandas que más me influenciaban, yo también me interesé por saber qué bandas influenciaban a esas bandas que me influenciaban. Claro. Y era como que tratar de ir descubriendo la raíz del sonido que en realidad es la raíz del sonido que yo me siento influenciado de hacer. Porque es un paso de música de generación en generación. De alguna forma a través de esta por ejemplo de esta primera entrega de este ruido orgánico ¿sientes que hay aquí condensado material para seguir propagando a otras generaciones? Pues seguramente dentro de de cómo están las cosas ahora mismo la música y los prolíficos que somos porque hay un montón de producciones y demás pero sí yo creo que este ruido orgánico es un poco legado de todo lo que nosotros hemos asimilado de todo lo que hemos aprendido y al final uno hace lo que lo que mejor sabe hacer y entonces en ruido orgánico hemos hecho eso hemos hecho lo que queríamos como queríamos y sí que ese beso que tú dices que es el espejo de cosas que tú has estado sabiendo que era lo que te gustaba y que te iba a formar el gusto y lo dejas ahí para que el siguiente pueda seguir en ese en ese aspecto sí, sí está muy bien enfocado de esa manera igual que por ejemplo uno sabe uno disculpa uno sabe por ejemplo que ACDC pues todo ese sonido gigante de vatios en realidad viene del blues y del boogie no eran bandas las que escuchaban Goose Young de esa cantidad de volumen o todo el mundo sabe que Pearl Jam por ejemplo tiene mucha influencia Eddie Vedder tiene mucha influencia en la manera de enfocar las cosas que hay como la hacía de Juno desde las letras de momento dedicadas a una protesta de alguna manera aunque sea de una forma a su cinta pero pues eso sí somos un espejo espectacular así es así es yo creo que aquí Dani creo que me vas a invitar también a invitar a toda la gente que por primera vez está viendo Metal Index aquí en Latinoamérica en España que en España estamos muy agradecidos con los amigos que han estado allí muy pendientes de nuestro contenido para que se suscriban al canal activen la campanita para que no se pierdan este contenido tan bueno tan brutal en revistas amenas como la que tenemos el día de hoy con el amigo Dani Sánchez Bojita de Reptiles también obviamente agradecido con los amigos de Maldito Records igualmente le vamos a estar dejando acá en la descripción unos enlaces para que puedan ir a las redes sociales tanto de Reptiles como también de Maldito Records también a su tienda su merchandising para que puedan también obviamente adquirir material en físico tenemos material en físico de esta producción a través de Maldito Digital si no me equivoco si por supuesto a través del Tridente que es la tienda que comercializa el material físico de todas las bandas de Maldito a lo que también desde aquí agradecemos la oportunidad por supuesto y todo lo bien que trabajan y envuelven a las bandas pero bueno en el Tridente podéis conseguir material físico tanto de merchandising como de por supuesto el álbum en formato físico siguiendo esa línea Dani ¿cómo tú generas y cómo se gestan ustedes esta relación con toda la gente de Maldito Records esta propuesta de ingresar a esta gran disquera y también bueno a lo que vamos a hablar más adelante de también de cómo fueron cuajando estos contactos para precisamente hacer que la banda comenzara con todo ¿no? empezar ya a dar un golpe sobre la mesa pues ha venido bastante rodado es decir la banda está cumpliendo un año el mes que viene lo que pasa es que la banda somos personas que nos conocemos de toda la vida que hemos estado en diferentes bandas hay una especie como de arbol genealógico si quieres alrededor de todo esto y el verano pasado nos pusimos nos pusimos a trabajar en las ideas que teníamos todos estábamos sin banda en este momento salvo Sergio nuestro bajista que tiene otra banda que se llama Sick Brains y bueno estábamos con ganas de hacer cosas Alberto el guitarrista Javi el batería y yo nos conocemos hace 30 años y vimos que era el momento de crear empezamos con el desarrollo de lo que ha sido al fin el ruido orgánico y nuestro productor Alberto Seara que bueno conoceréis por las producciones de Sober de Mago de Oz alguna de Hamlet de Suave si estamos hablando de pues uno de los productores más prolíficos y más importantes si no el más importante del panorama nacional pues vino a escucharnos un día porque nos conoce también también ha tocado con nosotros en alguna banda estamos como te digo estamos hablando de que esto está todo muy entrelazado y nos vino a escuchar un día y dijo oye esto está muy bien esto hay que trabajarlo esto merece la pena que lo aceleréis sobre todo porque uno confía en lo que hace pero ya que te digan oye que una persona que te está escuchando de Ozterna te diga que tienes que trabajar esto y entonces nos metimos en el estudio a grabar directamente en enero en Cuba y en Cuba la verdad es que el disco fue en un momento más duro de la pandemia con lo cual teníamos que estar con mucho cuidado etcétera pero hubo magia salió muy bien la producción estaba muy potente también o sea uno de las personas que llevan Cuba es el Cuba o cantante de Sober y una persona que conocemos también desde hace muchísimos años pues oye dijimos esto suena muy bien está muy bien producido pudimos masterizar en Los Ángeles con David Donnelly y directamente por calidad se lo presentamos a Maldito porque Maldito ahora mismo está trabajando muy bien y lo que ellos dan lo que tú ves que da Maldito en cuanto a a promoción a sello a estilo pues también lo pide importantísimo claro también lo pide en cuanto al contenido audiovisual que da la banda el contenido sonoro entonces bueno pues en ese encajó en ese encajó desde el principio también lo que tú dices nosotros tenemos la ventaja que a veces también puede ser inconveniente de ser una banda un poco diferente al catálogo y por ahí todo fue fue rodado brutal brutal ahora una de las cosas particulares del disco que incluso lo analizamos acá incluso lo analizamos con un poco de atención es que el disco tiene no sé si es precisamente esa fórmula que se ha querido decir por lo menos igual tú me vas a ir más o menos descifrando la forma en que se grabó este disco pero el ruido orgánico creo que precisamente está bastante explícito el digamos el título del disco yo creo que a nivel de sonido trataron de que precisamente lo que es no hubiera mucha postproducción no hubiera como mucho elemento vamos a decir que sobrecargue de manera exagerada lo que es la manera de sonar el álbum sino que fuera un poco más orgánico más natural que es lo que creo que se alcanza por lo menos por lo que yo percibo más o menos cuál fue la estrategia en cuanto a sonido de plasmar en esta primera producción pues es como lo que estás diciéndolo o sea de hecho el nombre define eso es exactamente como tú lo estás planteando nosotros venimos de una escuela de grabación donde antes se juntaban todos los músicos y se grababan una toma todos a la vez al principio para incluso respetar cosas de esa toma no lo hemos hecho exactamente así porque ahora los tiempos cambian y las producciones necesitan otro tipo de desarrollos pero todo es muy orgánico es eminentemente orgánico de hecho hay un montón de aportaciones en el disco que no son lo básico de la guitarra para la batería el bajo que también están tocadas hay sintes analógicos que están tocados hay cuerdas hay chelos etcétera que está todo tocado queríamos que fuera un disco de verdad de tripa un disco que no fuera demasiado retocado y demasiado electrónico si quieres a ver lo que se hace hoy hay un montón de voces hay un montón de voces que tuve que grabar y todas las he grabado yo una tras otra me hicieron me hicieron sufrir pero salió ¿cuántas tomas más o menos y siete? pues no sé no te lo puedes no llego a la cuenta pero bueno más de veinte no sé hay canciones que tienen un montón de armonía por lo tanto pues tenía que grabar una tras otra tras otra a ver como si fuera esto es como si fuera un cuadro tienes que ir pintando cada capa y bueno pues de esa exigencia también un poco pues viene el trabajo final ¿no? pero es lo que tú dices tú puedes escuchar en el disco que está tocado que estamos todos ahí y que es muy enérgico por eso porque empasta desde lo orgánico que es desde lo real que es así es así es ahora precisamente en lo que es atreverse a mostrar un material totalmente diferente en la escena de rock español es de verdad es valiente vamos a decirlo así porque con lo que tú dices son una banda que tiene ya un rodaje de muchos años en el cual en el sentido de por lo menos estando al pie de querer componer algo totalmente distinto a lo que tú escuchas normalmente en la radio o que escuchas en las plataformas digitales etcétera obviamente dentro de la escena ibérica ustedes toman o realizan no conducen lo que es la producción de un estilo que no es muy común escuchar en la escena ibérica pero sí porque era algo que inclusive yo comentaba con por lo menos mi compañero Carlos Miguel Pérez con el hermano también un gran saludo que si muchas de las cosas que por lo menos sentimos por lo menos algunas fórmulas por ejemplo las escuchamos aquí en Sudamérica o parte del rol latinoamericano por ejemplo yéndonos por Cerati obviamente con un solo estéreo que es una línea de un rock de un hard rock rock and roll había incluso con líneas drones o sea hay momentos que tú también como que no sabes definir exactamente lo que estos maestros querían hacer y hacían algo totalmente que es lo particular que es lo difícil que es hacer algo muy diferente pero que en cada canción aunque suene distinta sepas que está el sello de esta banda fue muy difícil componer todas estas piezas para ustedes bueno no lo hemos pensado mucho nosotros la creatividad se abandona de vez en cuando pero en este caso yo creo que después de lo que ha vivido este mundo este último año y haber estado encerrados salimos a salimos al local de ensayo a componer con muchas ganas y con muchas ideas y eso nos ha ayudado muchísimo lo que pasa que todo lo que hacemos como te vuelvo a decir llevando todo el tiempo juntos y hemos tocado otras bandas y tal salía solo fluía solo todos sabíamos todos sabíamos qué tipo de canción queríamos hacer todos sabíamos qué tipo de voz querían que yo hiciera y no ha sido muy difícil la verdad ha sido bastante fluido ha sido bastante ha sido bonito por eso porque ha sido como lugar y momento adecuado para todo así que no te puedo decir que ha sido la parte compositiva no ha sido la parte más difícil interpretar todo luego allí en el estudio y que todo fuera real ha sido más duro no que fuera difícil pero duro de trabajarlo y de sesiones largas pero no no ha sido difícil y la composición y me alegra que no me sacerá a ti etcétera porque nosotros también hemos escuchado mucho rock latino yo he escuchado mucho rock latino siempre toda mi vida y bueno es verdad que cada vez hay más cosas y todo es más global pero por ejemplo en los 90 no era todo tan global entonces pues aquí los grandes soda aterciopelados que tenían guitarrasas también yo que sé estamos hablando de un montón yo también he visto el documental de rompan todo que seguramente le falta un montón de información pero fíjate tú también imagínate tú si es una cosa que también aquí en latinoamérica en latinoamérica está súper ha sido muy controversial ese lo sé lo sé porque le faltan cosas así se ningunea alguno de los también de los estilos que se desarrollaron pero bueno yo sí que en los 90 estuve muy cerca de la música latinoamericana y por algún sitio sale siempre hay una banda que a mí me encanta a mí me gusta muchísimo bueno yo no sé si por lo menos a los amigos que por lo menos se sientan un poco identificados con el estilo que estamos por lo menos que estamos plasmando porque aunque nos tocan se llama Metal Index le damos también cabida a muchas tenencias de rock las respetamos nos gustan es la oreja de Van Gogh para mí la oreja de Van Gogh es una banda que a mí por lo menos en lo personal a mí me impactó muchísimo porque es una banda muy comercial pero que tenía un sonido rock and roll muy bueno y aparte también es la parte emotiva que te transmite la música de la oreja de Van Gogh claro está obviamente ustedes están totalmente muy distantes a esa manera pero a lo que voy es a lo emotivo a lo emotivo al sonar de una forma muy emotiva sonando muy rock and roll entonces esto es una de las cosas que yo veo por lo menos identifico por lo menos hay canciones por ejemplo como Adriana Desesperación Subir a Respirar por ejemplo son temas que a mí por lo menos me parecieron que tenían una línea con un sentido romántico un sentido balada por ejemplo un sentido donde las melodías son muy bonitas para ustedes lo que es transmitir emociones y el concepto del álbum en sí como ustedes lo definen o como tú lo definirías bueno nosotros a nivel emocional está claro que yo que por ejemplo me encargo de la mayoría de las letras y Javi por ejemplo nuestro batería que ha hecho un par también hablamos de cosas que nos pasan a nosotros y que nos rodean y claro no vas a hablar de la factura de la luz no vas a hablar de las emociones que tienes bueno de la factura de la luz se podría hablar también pero no vamos a hablar de emociones de cosas que nos han ocurrido a nosotros a nivel relaciones a nivel de historias que hemos conocido de personas que la han pasado mal etcétera luego ya las letras tampoco nos gustan que sean del todo explícitas porque nos gusta que la gente también pueda interpretar un poco y hacer su historia de cada letra y tampoco quieres contar una historia que sea tan obvia que la letra te quede mediocre entonces intenta buscar la parte lírica y poética de lo que quiere contar y por ahí va un poco el enfoque del grupo en ese sentido y bueno me parece que la definición de hacerlo emotivo es un poco la que va con nosotros está claro somos una banda así contamos historias cercanas historias nuestras historias románticas si quieres en un momento dado o historias de amistad de recuerdos y de gente que nos rodea y es un poco como lo enfocamos nosotros así es así es ahora ya con respecto a lo que es a este lanzamiento tienen ya previsto por ejemplo lo que son fechas conciertos ya les han confirmado por ejemplo alguna sala hay algo en el futuro inmediato de Repil en el cual ya se dé a conocer por ejemplo para la gente en España que quiera obviamente verlos en vivo si nosotros ahora bueno el día 30 de junio sacamos el el segundo single del disco con videoclip que es el tema tus fantasmas no es una historia muy personal una historia muy personal y y ahí esperamos ya poder estar confirmando algunas de las fechas teniendo en cuenta que ahora mismo no se está programando tanto por el tema de las restricciones de la pandemia pero ya se está empezando a abrir y estamos empezando a estar también en la cuenta de esas salas que tienen programar así que yo espero que para el día 30 podamos contar como noticia cerrada al lado del single de lanzamiento o algún concierto y para ti este momento este momento este arranque con Raquel esta producción en lo personal que me puedes decir para ti el ver que el disco ha ganado repercusión que posiblemente no sé si lo ves así pero creo que hasta incluso este comienzo ha sido mejor de lo que esperaba bueno bueno si la verdad es que el feedback está siendo muy bueno porque además uno ya tiene ya tiene experiencia y sabe cuando la gente reacciona por compromiso o cuando reacciona porque realmente le está llegando la música que estás haciendo y está ocurriendo así está ocurriendo así entonces bueno también para mí es una tranquilidad y una alegría hacerlo con las personas con las que quiero hacerlo que es la banda que tenemos ahora que tantas veces hemos tocado en unas y otras direcciones y que por fin nos hemos vuelto a juntar limpios de ideas limpios de presiones y de prejuicios y haber hecho nuestro disco como queríamos y que haya ido todo tan fluido pues es una alegría que además con el resultado que está teniendo el feedback que está teniendo pues hace que estemos todos muy contentos y con muchas ganas de defenderlo en directo también claro de acercarnos a esa gente que nos está que nos está escribiendo y se está acercando a nosotros de nuevo y seguramente la repercusión va a ser muy buena en directo sabemos que son unos músicos que con el paso de los años se han estado alimentando de muy buena música que han estado gestando en los planes de la gestación de este material de ruido orgánico con muchísima dedicación que lo han hecho con muchísimo cariño que inclusive han invertido para que la gente pueda disfrutar de un material de muchísima calidad un sonido que inclusive sin temor a equivocarme puedes colocarlo muy fácilmente en la escena de rock mundial y este disco puede tener un alcance muy bueno porque es una producción de muchísima calidad el señor Alberto Seara de Cube de Cube Studio él estuvo al cargo de la producción el amigo David Donnelly de los Estados Unidos se encargó del máster en este disco que ha estado realizando incluso trabajos para por ejemplo Aerosmith o Red Hot Chili Peppers también realizó ha realizado trabajos para estas bandas o sea que es un trabajo hecho con muchísimo cariño para que lo podamos disfrutar así que recuerden aquí en la descripción vas a conseguir un enlace para que puedas ir tanto a las redes sociales de Reptile como también puedas escucharlo en cualquiera de tus plataformas favoritas de esta gran producción lanzada a través de la filial Maldito Digital de los amigos de Maldito Records de verdad estamos muy muy hartados Dani de que estés acá en Metal Index en tu casa y te digo que estés porque no te has ido no te vas a ir vas a seguir con nosotros seguramente vas adelante vas a participar con nosotros en algún contenido esperemos que sí que puedas que tengas tiempo que va a la banda te dé tiempo y podamos participar en otro contenido si te gustaría darle un mensaje a todos nuestros amigos en Latinoamérica para que obviamente se animen a escuchar tu banda bueno pues sobre todo volver a incidir en agradecerte que ha sido la primera la primera el primer medio que se ha interesado por nosotros fuera de España para mí bueno llevo toda mi vida relacionado con Latinoamérica también bueno y a nivel musical como hemos dicho antes y es un es una cosa que me llega muy dentro el poder estar con todos vosotros nos encantaría que nos escribirais desde allí que nos escribirais desde me da igual Costa Rica Argentina Perú Chile me da igual y que nos contaseis que os parece el disco y bueno ya el sueño sería poder ir a llevaroslo ir a llevaroslo allí ya sería el sueño más grande por supuesto poder girar en Latinoamérica pero vamos dando los pasitos vamos dando los pasitos poquito a poco y la vida nos llevará claro que sí y ya están haciendo ya obviamente todo para que el público latinoamericano lo reciba con los brazos abiertos porque créeme que la música que están haciendo ya de por sí siempre hemos consumido y hemos abrazado muy bien la escena obviamente de rock y metal español ibérico pero lo que están haciendo ustedes créeme que va a alcanzar yo creo que al espíritu del rockero metalero de acá acá en Latinoamérica y también a muchísimas otras vertientes personas que seguramente escuchan otras tendencias porque eso también es lo particular que puedes hacer un tipo de música que sea agradable aludido no solamente de rockeros sino también inclusive de otras personas de otros estilos que les gusten otras cosas eso es algo que muy pocas bandas alcanzan sería un sueño sería un sueño de verdad y bueno de momento lo que podemos hacer es interactuar en las redes y sería un sería un gusto que nos contaseis que os parece desde allí claro claro que sí bueno Dani muchísimas gracias gracias por estar acá en Metal Index en tu casa de verdad ha sido todo un honor tenerte acá ha sido un placer de verdad estar con vosotros veníamos preparando la entrevista y además Metal Index está claro que apuesta por hacer unas entrevistas diferentes y de calidad con cuanto más generar las preguntas entonces pues es una entrevista que guardaré con mucho cariño y que incluso pondremos también para que la gente en los que más por filas puedan ver y puedan entender un poco más de qué va esta banda ¿no? por ejemplo hay una controversia que mucha gente no sabe cómo se dice el nombre de la banda pues bueno el nombre de la banda es en latín realmente por lo cual es reptile como te estabas diciendo porque hay gente que dice reptile no, es reptile es el latín no queríamos ligarlo a ningún tipo de de hecho tiene el guión encima de la e pues la forma fonética de la misma ¿no? pues también tema aclarado desde aquí ¿no? por primera vez ahí está aclarado ya para el amigo Dani de cómo se dice reptile cualquier cosita Dani hermano muchísimas gracias ya recuerdan recuerdan si es la primera vez que está viendo contenido de nuestro canal Metal Index no olvidar suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada de mi parte ha sido todo por el día de hoy de verdad muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video no está mal hablas de ignorancia hablo de distancia porque me empiezas a... nos vemos en el próximo video Gracias.